El Jetty Me cuenta, hay muchos que comentan Les dan una cuarenta Y juran que amedrentan Aunque te mientan Luego se lamentan Cuando los revienta La calle reglamenta Suena el rap pa 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 Mi que la da Rap pa 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 Mi man man Rap pa 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 Si we kill you Yes we kill you Suena el rap pa 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 Rap pa 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 Alright Rap pa 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 Hey, en mariachi Barriendo raperitos kachi kachi Desde los tiempos sony Walkman Y radios Hitachi Con la Benelli M4 Edición Versace To copiaron tu entierro A los Valentino Liberace Isabella hasta Carola De Carola Hasta New York City Negociando una gira con P.B.T. Ahora piden tregua Con banderas de arco iris Rap rap Te dejamos en parking Sin power tiri Nación JDPR pa los billboards Seguimos calles En tu kiosco hacemos install Te desmontamos Mi advertencia Diste Ignore Pa tu cocote no hay restore Palabreo fresh La presión se siente La letra es 2015 Flow es 2020 No estas en mi nivel Pa hoy mas que lo intente Mejor escucha el coro pa que escarmiente Roll la Muchas gracias Rock pop 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 Rock pop 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 All right Rock pop 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 Rock pop 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 Power romped Yo soy John Jairo, repartimos el jamón del Cairo, Enrolamos blones del tamaño de un Jairo, Aquello ya está trabajado, pues tráelo, Cuento los paquetes, luego al kiosco les caigo, En Chape, nosotros somos puro Pennyway, Bajándoles más fibras que el cliente Jenny Craig, Desconozco lo que es crisis, hago chavos anyway, Mi tarjeta es Mastercard, tú con Reforma y Medicaid, Hello Fuck, me paso noche y día en el Full Locker, Mi mujer cogió un vicio de comprar en Boston proper, Gastándonos la funda no chequeamos ni los chopes, Ya estamos en la angosta, ustedes siguen en los whoppes, En cuenta hay muchos que comenta, Les damos una 40, y Duranka me vienta, Aunque te mientan, nuevo se lamenta, Cuando los revienta, la calle reglamenta, Suena el rap, 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 rap. Yes, we kill you, yes, we kill you. Suena el rap, 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 rap. All right. Rap, 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 rap. Hey, I'm not your time, Madman tonight. Yes, son el super, el rapero favorito de tu rapero favorito. Tú sabes, el del palabreo apestoso. Nación J, recuerden, señores, que en estos tiempos de crisis, todo baja de calidad y el tampa conocida no equivale a buen material. Suéltate el rap, 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 Digo los blocos, nos hacemos millos o nos morimos inventando. Suéltate el rap, 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 rap. El primer draft pick de la Fama Record, el Jetty. Guindpate el rap, 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 rap. Lo cambio. Lo långuim de la Elensed Gracias.